Ella siempre estaba como tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras la anulaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te mando a decir que Ahora todo cambió Toca ella, maneja una botella Maltrato se puso ella Tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Toca ella, maneja una botella Maltrato se puso ella Tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió, tú estás pagando Se fue el balón y quiero seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Te vas pa' la calle, sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ya fallé Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automática el mensaje Ahora todo cambió Toca ella, maneja una botella Maltrato se puso ella Tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Toca ella, maneja una botella Maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora tú la quieres y no te quiere ella Maltrato se puso ella Maltrato se puso ella Ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambió de número Pa' que usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba como tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir Ahora tú cambió Toca ella Maltrato se puso ella Tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú cambió Toca ella Maltrato se puso ella No la quiere y no te quiere ella ¡Suscríbete al canal!